Hola, bienvenidos a GS Mini Sessions de Taylor en The Rock Lab y nosotros somos Inclusión Para ti, qué fácil es creer, decir que todo es culpa de ellos Mientras algunos hacemos toda esa pega al mismo tiempo ¿Por qué no quieres ver que tú y yo no somos tan distintos? Si todo parte, cómo enfrentas y resistes la vida al final Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Para ti, difícil es creer, sentir que nada es tan complejo Tan solo entiende que llorando solo te hundes con tu peso Tú verás que tanto es cambiar el switch, valerte por ti mismo Si todo parte, cómo enfrentas y resistes la vida al final Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Nunca paro de escuchar que tu vida vale mucho más que el resto Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Si todo lo que tienes es lo mismo que no tengo Escucho y veo como voy Pero no calza como soy Sigo buscando hacia dónde voy No entiendo qué fue, qué pasó Yo así no era ¿Dónde estoy? Sigo buscando hacia dónde voy ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací No quiero ser lo que no soy Pero si cuesta decir no No, sigo buscando todo lo que soy Tengo que dejar de negar que todo esto es verdad Sigo buscando todo lo que soy Sigo buscando todo lo que soy ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de mí Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací ¿Qué quieres de mí? Yo no soy lo que quieres de ti Para eso yo no nací Yo no nací Yo no nací Yo no nací Otra vez Te rendiste Por ansiedad Otra vez Te callaste Por no confiar Otra vez Te olvidaste Porque pelear Otra vez Te enteraste Por nunca aceptar Wow 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 Oh Levanta, despierta No dejes que te pase Levanta, despierta, no dejes que te pase Tú dejas que pase, no dejes que pase Levanta, despierta, no dejes que te pase Levanta, despierta, no dejes que te pase No sé si lo entiendes Pero fuiste tú Y solamente tú Por favor, no dejes que pase otra vez Nadie te tira para abajo Solamente tú Ya es tiempo de que dejes de llorar Vamos, parte de ti nomás Vamos No otra vez Levanta, despierta, no dejes que te pase Levanta, despierta, no dejes que te pase No dejes que te pase Basta de llorar, de sufrir, de querer aceptación Deja morir lentamente y solo por no quererte como eres Ahora que ya has visto lo grande que puede ser Tienes que levantarte y volver a ser la fuerza que mueve todo esto No me caigas No otra vez Muchas gracias por quedarte hasta el final Nos puedes encontrar en todas las redes como Inclusión Banda Y muchas gracias a The Rock Lab y a Taylor por estas sesiones con GS Mini Bye